Muy buenas a todos, estamos en Dauntless Madre mía, hacía mucho que nos hubiera un capitulillo de Dauntless Han cambiado muchas cosas, han metido el nuevo pase de cacería Han cambiado el Rastgate, está más navideño He encontrado un pequeño easter egg que he dicho antes de que os lo diga nadie Os lo voy a comentar yo hoy Lo mismo lo habéis averiguado ya, lo mismo no, no importa El caso es que yo os lo voy a enseñar igualmente Y os vamos a enseñar las nuevas misiones Os vamos, no, os voy a enseñar las nuevas misiones Y básicamente el nuevo evento que han puesto de escalada Que me parece muy interesante y bastante chulo Me gusta que innoven, que no solo sean las cacerías y esas cosas Porque a gente como a mí que por ejemplo jugamos a ratillos Cuando tenemos huecos y demás, pues nos viene muy bien Y a mí me ha llamado esto de escalada la atención Así que vamos a verlo un poquito Bueno, primero voy a enseñar el Rastgate Vamos a enseñar el Rastgate que ya está decorado, navideño Han cambiado con la nueva pase de cacería Ahora lo que los han hecho los minotauros A los cuales les han colgado una cuerdecita y una especie de argolla Un circulito rojo, el cual pues cogeremos Si ya sabéis que os dan puntuaciones Vamos a ver el pase de cacería un poquito por encima Ya os termino de enseñar el Rastgate Bueno, como veis yo ya he cogido mis 10 10 aritos de las cabezas de los minotauros Y la verdad es que está bastante chulo El super traje este que han puesto, molón y demás Yo al final acabo no cogiendo pase de cacería Porque es que realmente no le dedico el tiempo necesario Porque no lo tengo, no lo tengo No me da la vida en ello Pero bueno, han puesto armas bastante chulas Y que la verdad es que, oye, ojito, eh Ojito, me molan bastante la verdad Vamos a ver un poquito por encima Mira, la nueva linterna con la cabeza del minotauro Está muy guay La espada ¡Menudo espadón loco! Las Madre mía, loco, madre mía La verdad es que me gusta bastante A ver cómo se ve la antorcha O sea, la antorcha, la bengala Bueno, está bien, me Me gusta bastante tanto el traje Como lo que viene a ser las armas Además, como el traje este que tengo con manos de fuego y demás Le vienen ni que pintado Aquí tenemos las pistolitas Perfecto Esta es la coraza, ¿no? Sí, tal cual, la coraza Bueno, como veis Tampoco me quiero enredar mucho Esto es un paseo, ¿no? Un recordatorio de cómo está esto Me han cambiado los puños Es como rollo transforme, ¿no? En plan de... Ojo, a ver A cabalgar ¿Es esto de entrada? Ojo, con gritito y todo, ¿eh? Con gritito y todo Bueno, y al final de todo Pues nos dan la de oro En caso de que lleguéis y lo cojáis y demás Pero está bastante chulo, la verdad Y aquí tenemos bola de cañón de Rasgate Ojito cómo llegamos El aterrizaje Madre mía, niño Y el número dos Ah, bueno, el número dos es Héroe de leyenda El título Muy bien Bueno, pues más o menos así por encima Ya sabéis que nos suelen dar De todo un poquito Gratuitamente menos Pero bueno, se va consiguiendo cosillas Pero lo que realmente importa Y lo que realmente he hecho este vídeo Por dos cosas, ¿no? Bueno, así vais viendo el Rasgate Cómo está decorado, ¿no? Con la nieve Los decorativos navideños, ¿no? Ahí por las esquinas, todo Bueno, tienes una misión, ¿vale? Que tienes que venir de aquí A Arcandru Al cual, bueno, pues te vienes Vas a hablar con ello Te dice que te tienes que aventurar En una cacería de escalada, ¿no? De escalada es ir subiendo, ¿no? Te vas a enfrentar a unos cuantos Begemuth Vamos a verlo por aquí Vale Dice El forjador de Aether Arcandru No solo forja faroles para los enlajes Sino que también es un agudo observador De las corrientes aetéricas Que revolotean en los tormentosos cielos de Rasgate Dice que unas recientes alteraciones en el vórtice Han liberado una serie de islas destruidas Y encadenadas Por un poderoso tipo de Aether Cargado Desde el corazón del vórtice La ciudad necesita una fuente de poder Además, todo el mundo quiere mantener Esta poderosa energía Lejos del alcance de los Begemuth Aventúrate en una cacería de escalada Para enfrentarte a una serie de combates Cada vez más difíciles Usando tu farol Para capturar y usar a Aether Cargado de los campos de batalla De estas islas Completa la cacería Escalada 1 a 13 Vale, básicamente lo que tenemos es Que hacer 13 misiones Por así decirlo Cazar a 13 Begemuth Directamente Empiezas desde el principio Vas pasando uno a otro Uno a otro Uno a otro Te pueden salir aleatorios De hecho, si nos vamos aquí al A ver si a ti no, aquí Si te vamos aquí al menú De donde cogemos las misiones Y demás Tenemos ya que hay la zona de Escalada Perdón, iba a decir De escalada Y lo que te dice es eso Dice Mantente en un medidor de peligro Bajo Para avanzar más rápido Dice No puedes reponer tus consumibles Entre cada pelea Así que planifica Cuidadosamente Es decir Lo que te pongas al principio En la primera batalla Es lo que vas a tener Hasta el final Esta cola de escalada Te dejará escalar Desde el nivel 1 Al 13 Es decir 13 Begemuth Puedes encontrarte Con cualquier Begemuth En esta escalada Puede salir cualquier aleatorio Es decir Que el traje que nos pongamos Tanto lo que llevemos Te tiene que valer Para todos O sea Tienes que encontrar El 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 Bueno para todos Es decir La mejor armadura Para cualquier Begemuth Así que bueno Dicho esto Os enseño el secretillo Ya os he contado Más o menos Todo lo que viene Ojito lagazo No pasa nada No vamos a venir a la zona Donde normalmente Nos ponen Las cosillas Esa cascada famosa Bueno Nos hemos venido A uno de los balcones De Rushgate Porque justo aquí detrás Vale Subiendo por arriba Donde tenéis Agayus Cobre Madre mía Como están los lagazos Hoy en día en el Rushgate Están de moda Si os subís por aquí arriba Hasta Agayus Cobre Que hay que recordar Aquí donde están Los mapillas y demás Si nos dejan los lagazos Justo aquí Está la montaña Con una gran apertura De hielo Está congelada y demás Subís todo el lago Para arriba Todo Y aquí tenemos Un pequeño hueco En el que si os fijáis Al fondo Ya se puede ver Una hoguera Con un muñeco de nieve Entonces lo que he hecho Es colarme por aquí Y aquí lo tenemos El gran secreto Del Rushgate De estas navidades Una pequeña hoguera Con cabras Una tortuga comiendo Un muñeco de nieve Algo de lo que parece ser bebida Madre mía Que festinos Estéis dando por aquí Las señoras cabras Bueno pues Uff No sé Mira la tortuga Como come Que hace una tortuga Aquí Que me pregunto yo Básicamente el vídeo Lo he hecho Para enseñaros esto No pretendía hacer otra cosa Más que enseñaros esto Pero había que rellenarlo Con otra cosa Así que os he enseñado Un poco lo que viene En el pase Que hacería así Arrasgos por encima Os he comentado un poco Lo que viene a ser la escalada Ya sabéis que vienen Nuevos Behemuth Seguramente al final De la escalada Nos encontraremos Un Behemuth nuevo Muy posiblemente Eso ya tendremos que descubrirlo Según avancemos Así que espero que os haya gustado Y bueno Oye información de primera mano Con trucos Ahí lo tenéis Espero que os haya gustado Y el próximo más Adiós Chao 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 Chao